Emulando una carrera de Grand Prix, al rugir del motor del campeón nacional de automovilismo Eduardo Jappi Peredo, Corteva AgroScience y su aliado AgroPartners presentaron oficialmente el fungicida que se muestra como una efectiva herramienta ante el ataque de la arroya asiática en los cultivos de soya. Este se denomina BioBank. La ocasión sirvió para presentar también a Corteva AgroScience, nombre asumido por la fusión entre dos grandes corporativos de los agronegocios, Dow AgroScience y DuPont. De esta manera, Marón Ahón, gerente general de Corteva AgroScience en Bolivia, comentó los cometidos a futuro de esta empresa. Corteva AgroScience es la división agrícola de Dow DuPont. Esto involucra los negocios de Dow AgroScience, de DuPont Crop Protection y de Pioneer. En realidad, si bien son dos empresas, podemos decir que son tres, porque DuPont, Crop y Pioneer se manejaban en forma independiente. Así que tenemos la fusión de tres empresas para el mercado local. Corteva AgroScience en el mercado de Bolivia es líder de mercado, tanto en el mercado de agroquímicos o de productos de protección de cultivos, como en el mercado de semillas también. El propósito de nuestra compañía, de nuestra nueva compañía, es enriquecer la vida de los agricultores y de los consumidores, asegurando las generaciones futuras, con lo cual tenemos muchas expectativas a poder colaborar con los agricultores y que mejoren sus rendimientos y que sean exitosos en lo que hacen. Como una vieja conocida, se refirió Guillermo Marrone, gerente de fungicidas en el cono sur de Corteva AgroScience, a la arroya asiática, para cuyo combate la compañía propone el fungicida BioBank. Este producto tiene, es la unión de dos principios activos muy importantes que el agricultor conoce por su eficacia, que es Picoxistrobin, un producto que ya, que es de nuestra compañía, que es una estrovirulina que sabemos que tiene un muy buen efecto residual y preventivo. También tiene este producto una nueva generación de triazoles que es proteoconazole, también que tiene una marcada eficacia en el control de roya asiática de la soya. Y básicamente también, como elemento diferencial, aparte de la unión de la suma de estos dos principios activos, es la nueva formulación que tiene este producto. Esta formulación permite al agricultor la necesidad de no agregar aceite dentro del fungicida. O sea, básicamente es el productor no necesita agregar aceite a este fungicida porque ya lo incluye dentro de la formulación. Básicamente este producto se pensó para la región de Paraguay, Bolivia y Brasil. Ya tiene una dosificación adecuada, los estudios de registro y todos los estudios de eficacia se hicieron para las condiciones de Bolivia. Por lo tanto, estamos seguros de que la dosis que recomendamos es la adecuada para el cultivo. Ya está registrada, por supuesto. Y en eso se pueden quedar absolutamente tranquilos. Y ya conocemos muy bien la performance del producto. Y otro de los beneficios, como decía, que ya tiene el aceite incluido, el productor no necesita agregar aceite, es que con eso el agricultor se asegura la correcta dosificación del aceite. Con esto se evita el riesgo de subdosificar o sobredosificar la cantidad de aceite que necesita el agricultor. Hugo Centurión, gerente general de AgroPartners, precisó que Biobank será distribuido por ellos. Hace parte de un pilar de nosotros, de AgroPartners, uno de ellos es de innovación, entonces está todo ligado a una cosa u otra, entonces innovación, con desarrollo, con investigación, que nos hace tener un buen producto. Entonces, todo el año tenemos un equipo, estamos haciendo una inversión fuertísima en el equipo de desarrollo. Estamos teniendo ocho personas más que hacen parte de un desarrollo técnico especializado. Para nosotros, para generar información, generar trabajo y más que todo, muchísima información para nuestro productor. Todo lo que hacemos nosotros es para tener una herramienta clave para el productor, eso pasa por la parte comercial. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, incluso es cómo se portaría, cómo es el costo, cuál es el beneficio que tiene el productor al hacer una adquisición de Biobank. Está totalmente de acuerdo al mercado, tiene un precio muy competitivo, además tiene buenísimo control. Entonces, tenemos alineado la cosa, buen precio y un excelente costo-beneficio. Jorge Roca, gerente comercial de cuentas especiales de AgroPartners, destacó que Biobank es un producto plenamente diferenciado y es empleado bajo una dosis establecida. Es un producto que actualmente nosotros lo estamos recomendando en las primeras aplicaciones, más o menos hasta R1, inicio de R2, donde el producto se va a posicionar justamente por las acciones que tienen ambos ingredientes activos y que permita al agricultor un mejor control de todo lo que viene a ser la arroya de la soya y también disminuir las posibilidades de enfermedades de final de ciclo, que es el otro agente que nosotros podemos calmar por el uso del proteoconazole que está dentro de los ingredientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!